Música Bueno, seguimos, que bien la estamos pasando, nos escriben desde Río Negro, la abuela tuitera, Mirna, mirando el carrusel desde Río Negro, impecable la transmisión, Sergio, Noelia, los felicito a ustedes y a todo el equipo del 7. Dijiste Río Negro y tengo la sensación de que Chori también está con algunos visitantes del sur de la República Argentina, pero también con una soberana. Vamos, Chori. Así es, chicos, los visitantes los dejamos un poquito atrás, ya volvemos en un ratito, pero estamos con la reina Barbie, mirá lo que es ese luquete, todo rosa, chicle. ¿Cómo estás pasando este carrusel, Reina? Muy bien, muy contenta, muy feliz, es hermoso el cariño de la gente, así que disfrutándolo. Algo que yo no puedo creer porque yo vengo de chiquito y uno por ahí dice, hay cosas que van evolucionando como la tecnología, etc. siguen haciendo, no sé si lo podemos enfocar ahí, siguen haciendo la botella cortada o la lata con el alambre. Me hace acordar cuando yo era chiquita, venía con mi abuela, con mi tía, con mi mamá, y andábamos con eso para todos lados, era como, bueno, muy contenta, la verdad que me trae muchos recuerdos a eso, y hoy estar acá es un honor para mí. Y por ahí pasa, viste, que te traen el tarro, te ponen el tarro y vos ya le das una cosa y quieren que le llenen el tarro. Sí, otra, y otra, y otra, pero bueno, hay que darle a todos, la verdad que hay mucha gente, wey, nunca había visto tanta gente. Es increíble, y esto que recién arranca, prepárense para las calles más conflictivas, por así decirlo. Así es, así que nada, preparándome y es hermoso esto, así que disfrutándolo a todos. Bueno, gracias, Sasha, toda la suerte para esta noche, tenés esperanzas. La verdad que sea lo que Dios quiera, todas somos merecedoras de la corona, pero yo estoy disfrutándolo, así que que sea lo que Dios quiera. Bueno, gracias, Sasha, ayer Ali, reina del departamento de la Sera 2024, que va en busca de la corona nacional esta noche en el Teatro Griego Franro Perón. Muy bien, 22 años, estudios, profesional gastronómico, panadera y pastelero. Bueno, fue elegida en la fiesta Pueblo de Hogares Mágicos, donde representó al Pastal, y su carro se llama Somos la Montaña. La descripción de este carro, algunos detalles, es de diseño contemporáneo y abstracto. En su inicio, un conjunto de cubos y cuadrados que rindan homenaje a la fiesta de la Vendimia. Te cuento que la Sera tuvo varias reinas coronadas, la primera de ellas, María Susana Justel, en 1939. Josefina Di Pietro, en el 46, Nélida Gutiérrez, en el 51. Milena Jansón, en el 57. María Lourdes Ruiz, 72. Andrea Carolina Parisenti, en 1995. Wanda Calicinki, en el 2012. Un abrazo grande para todas las soberanas de las Heras, las de mandato cumplido, y las que tal vez hoy puedan convertirse, por qué no, en la nueva reina nacional. Gracias, Las Heras, mucha suerte para esta noche. Sofía, ¿por dónde estás? Y acá estoy entre medio de, miren lo que es este pequeñito. Hola, ¿cómo se llama? Hola. Hola, ¿hace mucho que haces esto? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años? Dos tiene, ya sé mucho que lo hace, chicos. ¿Cómo te llamas? Julián. ¿Julián? Sí. Miren qué hermoso que es, dos años tiene. Precioso. ¿Quién te vistió así tan bonito? Mi mamá. Ay, no me digan que no es una ternura. ¿Te gusta la vendiña? Sí. ¿Sí? Bueno, que le vaya muy bien. Bueno. Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso. Dos años tiene. Hermoso. Creo que es el cauchito más chiquitito que hay. ¿Usted es el papá? No. Ah, porque le quería preguntar. Acá hay otro chiquitito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Cinco. Cinco. ¿Y te gusta hacer esto? Sí. ¿Sos un gaucho muy bonito? Sí. No, miren lo que es. Es muy lindo. Hermoso. Gracias, gracias, Sofía. Bueno, un saludo para... Son muy chiquititos. ¿Quién va a ser futura reina nacional de la vendimia? Irina Jaurel Guetta. Querido Sergio, Noelia, como siempre siguiendo el carrusel desde el 7, haciéndoles el aguante. Cariños para vos, para Noelia, de toda la familia Jaurel Guetta. Por supuesto, un saludo para Juancito también y para Luquitas. Un abrazo grande para la familia y para Irina. Un beso grande, Iri. Impresionante la cantidad de gente que nos está escribiendo acá con la familia Marsala, viéndolos. Para nosotros, la reina más linda, me dice la familia Marsala. Un beso grande, gracias a Guille y familia, a Nati también. ¿Cómo estás, Noelia? Saludos a Sergio. Gracias. Hermoso el carrusel, dice la familia Carloni desde Maipú. Así que un beso grande para toda la familia Carloni. Mi mami es Rosa de las Mercedes Carloni. Te cuento algo, ¿sabías que en Tadicor podés hacer la compra del mes llenando el carrito con descuentos por cantidad? O también podés ir todas las semanas a buscar los productos de la oferta del catálogo que también te lo pueden enviar por WhatsApp. Sí, porque en Tadicor haces tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Visítalos en las dos sucursales de las Heras y San Martín o mirá antes las ofertas en tadircomendomendoza.com, en Tadicor compras y llevas más. Mirá las ofertas en tadicormendoza.com, en Tadicor compras y llevas más. Gracias a Tadicor, a toda la gente, a todo el empresariado por sumarse y estar presentes aquí en este carrusel 2024 por ser parte de toda la propaganda, de toda la publicidad del 7. ¿Y quién te dice? Mientras estás mirando el carrusel Vendimial, vas haciendo el pedido y no te perdés ninguna de las dos cosas. Gracias a la gente de Tadicor nuevamente. Seguimos viviendo Vendimia por el 7. El carrusel, mucha música, mucho color. Es realmente muy, pero muy lindo todo lo que pasa aquí frente al Parc Hayat. Volvemos a vos, Chori, volvemos al público. Ah, bueno, ahora estoy, porque hay mucho ruido, acá no se escucha bien. Bien, estoy con gente de Santa Cruz, de el sur. Se me han venido acá a Mendoza. Sí, a 3.000 kilómetros hemos viajado para venir a la fiesta de la Vendimia. ¿Primera vez que vienen? Sí, la primera vez. ¿Qué les parece todo esto de Vía Blanca que Roselví en un ayer o no? Muy hermoso. Anoche tuvimos la Vía Blanca, sí, nos gustó muchísimo. Nos encanta, muy lindo Mendoza, la verdad que muy linda. Y la fiesta muy linda también. ¿Van al acto central, me imagino? Sí, sí, esta noche estaremos allá. Bueno, espectacular. Gente de Santa Cruz, yo me subo ahora al carro de Luján, chicos. Dale, dale, vamos con toda la gente de Luján. Ahí te esperamos en un ratito. El departamento de Luján de Cuyo, creado el 11 de mayo del 55, 1855, por decreto de Pedro Pascual Segura, lleva su nombre debido a su origen y devoción a la Virgen de Luján. Con muchos sitios históricos, la calidad y el prestigio de sus vinos y especialmente de su cepa emblemática. Estamos hablando del Malvé, que lo ha llevado a recibir prestigiosos premios internacionales. Bueno, en un ratito vamos a presentar a Julieta Bosquet, 20 años, estudios, diseño de indumentaria, textil y accesorios. Fue elegida en la fiesta a postales de un pueblo con identidad y ella representa a la puntilla. Y tiene varias reinas coronadas en el departamento de Luján. Ángela Dorigo en el año 1938. Juana Pegorín en 1962. Claudia Biedemonte en el 89. Y una muy querida que es Juliana Lukoski en el 2016, a quien le mandamos un abrazo muy pero muy grande. Chori, volvemos con vos. Así es, como decía vos, Noe, estaremos con la sucesora de Juliana Lukoski. ¿Sí o no? Sí, la amo, la amo a la Juli. ¿Te tiró algunos tips? No, no, no. Me acuerdo de chiquita que ya le pedía fotos antes de ser reina, imagínate. O sea, yo la amo, la amo. Y ahora tener la corona de Luján de Cuyo, un departamento tan lindo, chicos, tan lindo. Todo tiene. Todo, todo. Tenés diques, tenés montañas, tenés ríos, tenés espacios verdes. Boliches. Boliches, muchos boliches. Que es importante. Es importante eso también la joda. Y veo que hay boliches, chicos, porque hay una música cumbianchera acá. Toda la movida tropical. Estamos bailando, estamos haciendo mover a la gente porque, bueno, es un carrusel y es divertido. Me encanta tu vestido, todo verde. ¿Costó elegir? Sí, costó, costó. Pero bueno, re lindo, ¿ah? Bueno, reina, ¿has visto familia ayer como en Vía Blanco o ya el segundo día como dijeron allá? No, vienen, vienen a posarme, sí, olvídate. Ellos son más fiesteros que yo, imagínate. Así que ya los voy a encontrar por acá. ¿Has hecho alguna promesa o algo si te llevas la corona? No, no he hecho ninguna promesa. Hay reinas que han hecho cábalas, chicos. Ya se los voy a comentar en un ratito. No, no, no. Bueno, Julieta Bosquet. Totalmente. Julieta Bosquet, reina de Luján, todos los éxitos, majestad, para esta noche. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Canal 7. Gracias, Luján. Mucha suerte, su majestad, esta noche. Muy bien representada para toda la gente de ese departamento vitivinícola. Estuvimos hace poquito allí con el móvil para uno de los noticieros, también para toda la mañana, para Ola Mendoza, Ola Mendoza Extra, para todo el 7, con el desayuno de las reinas allí, viviendo minuto a minuto cada una de las candidatas, lo que piensan y lo que quieren para este 2024. Y hermosa la imagen de la calle Sarmiento. Podemos observar entonces lo que es el carrusel, el desfile de los carros, la gente que se ha volcado las calles, vecinos de Mendoza, pero también gente que ha llegado de otros puntos del país y del mundo para compartir con nosotros una imagen desde el dron, que realmente vale la pena para que podamos apreciar qué bonita es nuestra provincia y para que ustedes puedan ver el grande, el gran despliegue que hace Canal 7 a la hora justamente de llevarles los detalles del carrusel. Y acá las soberanas de Luján nos arrojaron unos frutos secos, pero no llegaron, chicas. Más fuerza, más fuerza. Más fuerza, más fuerza, más fuerza. Sí. Ni hablar. Y dale, y dale. No, 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 mirá, le piden fotos divinos. ¿Cómo anda Payaso Bartolito? Bien, buenos días. Vengo a levantar la alegría a la gente porque este es el último año de mi carrera, ya lo de los 50 años. ¿Ah, se despide Bartolito con este carrusel? Aparte me voy a Chile para el asunto de los niños y, bueno, gracias para el Sergio, para la Noelia, para todo. Gracias, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, por favor. Gracias, Bartolito. Gracias, chicos, la despedida, el retiro de Bartolito. Estamos viendo acá en plena calle, me encanta. Nota y despedida. Dale, ya se viene San Carlos, allá vemos, allá vemos a lo lejos el carro. ¿Qué transmisión del 7? Impresionante. Impresionante lo del dron. La gente escribe, pregunta, ¿cómo hacen para hacer todo eso? Bueno, son las ganas. Es el equipo de producción, el equipo técnico que le pone muchas, pero muchas pilas para llevarles a ustedes lo mejor de Mendoza a través del 7. Imaginate que anoche se ha trabajado esta tarde porque después de la Vía Blanca hay que terminar la tarea. Esta mañana, muy temprano, ya estaban todos arriba, sobre todo nuestros técnicos para poner todo en orden para poder hacer esta transmisión. Y después se vendrá ya por la tarde una gran tarea para lo que tiene que ver con el acto central. Somos el 7. Sofía, ¿por dónde anda? Yo les pregunto, si hablamos de Cuarteto, de Fernet y Cerveza, ¿de dónde les digo que pueden ser? Córdoba, Sofía. ¡Viva Córdoba! Y acá están los cordobeses. ¿Cómo están? Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Pedían cámara a los cordobeses, querían mandarle un saludo a Noelia Nieto y me dijeron, bueno, quiero mandarle un saludo a Noelia Nieto, a nuestra conductora. Claro, hola Noelia Nieto, hola, conductora, ¿cómo le va? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuándo llegaron? Llegamos el día martes, estamos disfrutando con todo el grupo de la fiesta de la Vendimia y recorriendo todo Mendoza. ¿Vinieron especialmente para la Vendimia? Exactamente, somos todo un grupo de 60 personas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, recorriendo toda la provincia. ¿Van al acto central esta noche? Sí, 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 ya tenemos las entradas en sector tempranillo, así que salimos a las siete de la tarde, tempranito para allá y bueno, a participar del acto central. ¿Sean por todo bien los cordobeses en Mendoza? Sí, muy bien, muy bien, tomo mucho vino, tomo mucho vino, pero lo demás anda muy bien, bárbaro. Bueno, a seguir disfrutando. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Y como dice el tema de la Mora Jiménez, ¿quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? La verdad que acá funciona muy bien esa canción y bueno, en cada bodega que vamos, cada comedor, cada lugar, siempre tomamos vino. No me hagan cantar, no me hagan cantar. Muy bien, hermosa fiesta. Dale, abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí están nuestros amigos cordobeses disfrutando de Mendoza a pleno, mucho vino, ¿eh? Mirá, mirá, mirá lo que tenemos, Sofi. Mirá, mirá para la envidia. Perdóname, ¿no? Pero yo voy a probar, porque a esta hora una picadita viene bárbaro. Es Snacks. Somos una empresa joven e innovadora que se dedica a desarrollar snacks y productos asociados para disfrutar junto a tu familia y amigos en cada momento. Nos enfocamos en la calidad y también en la cantidad, al mejor precio del mercado. ¿Seguro? Pedirás más. Entonces, acá tenemos maní, algunas papitas y todo lo rico para disfrutar esta vendimia 2024, el carrusel que se vive por el fiete y con S-Snacks. Bien, nos vamos directo al desayuno de la Cobiar, donde está hablando el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina. Dale. Como entidad vitivinícola. Especial agradecimiento a Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina. Es un orgullo que nos acompañe, es Victoria. Un agradecimiento muy grande también para el gobernador de la provincia de Mendoza, con quien en conjunto hemos podido organizar este evento. Y agradecer también el trabajo desarrollado siempre en pos de la vitivinicultura argentina. También agradecerle al gobernador de Jujuy su presencia, una provincia que empieza con la vitivinicultura, muy chica, pero realmente muy valorable. También la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, del secretario de Industria, José Pasos, del ministro del Interior, Guillermo Franco, y el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, a quien también aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo desarrollado en Brasil, que favoreció mucho la vitivinicultura argentina. Saludar al resto de las autoridades presentes, como así también a miembros del directorio de Coviar, que trabajan incansablemente por nuestra vitivinicultura. Les doy las gracias de estar acá sentados todos los directores de Coviar. También, antes de avanzar, quiero homenajear a todos los productores, a los viñateros de todo el país, a todos los bodegueros industriales de Argentina, que juntos constituyen los dos eslabones más importantes de nuestra cadena. Reconocer el trabajo al equipo técnico de Coviar, que le pone el corazón a esta gran idea, como así también a cada una de nuestras unidades ejecutoras que hacen posible la ejecución de nuestro plan. A los legisladores nacionales que nos acompañan y que trabajaron mucho con nosotros, digamos, en estos últimos tiempos. También, un saludo muy especial a los exgobernadores de Mendoza, que créanme que es un orgullo para nosotros, cada vez que los vemos sentados ahí, a todos los gobernadores, en una misma fila, con un mismo propósito, digamos, de trabajar por la vitivinicultura. Así que muchas gracias a todos los gobernadores. Frente a todo contexto favorable o adverso, nacional o internacional, la vitivinicultura argentina mira al futuro con optimismo, porque tenemos un plan, un horizonte, construido por consensos y de forma participativa al que todos queremos llegar. El plan estratégico vitivinícola argentina cumple 20 años de historia, una experiencia inédita en el mundo, que abre una efectiva mesa de diálogo y una articulación pública y privada que constituye una verdadera política de Estado que está cumpliendo dos décadas. El sector se autofinancia, el sector decidió en el 2003 a través de la ley autoimponerse un pequeño costo, digamos, dentro de la elaboración, dentro de los despachos para financiar este plan estratégico a largo plazo. Y lo digo con orgullo y mi agradecimiento hacia todos los actores y sectores intervinientes, como así también convocar nuevamente a todos los sectores de la viticultura argentina a que se sumen a trabajar, a trabajar y a participar, ya que todos tenemos mucho por aportar y contribuir en el desarrollo de este plan estratégico. Este año estamos elaborando las jornadas estratégicas. Las jornadas estratégicas dentro del plan están comprendidas y significa que hagamos intervención sobre lo que planificamos a largo plazo. No podemos pensar que lo que nos imaginamos al 2030 no pueda sufrir cambios. Y cambios que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la actividad y cambios que tienen que ver también con ámbitos políticos y estratégicos de nuestro país. Pronto les vamos a estar comunicando para que todos se sumen e invito nuevamente a todos los actores de la cadena vitivinícola a que se sumen a estas jornadas estratégicas y podamos realmente sacar provecho de esto. Tenemos mucho trabajo por delante, no solo en materia de vino, sino también en el sector de pasas de uvas, uva en fresco, jugo de uva, mosto concentrado y en cada uno de los productos derivados de nuestra materia prima, de la cual tenemos todavía mucho para desarrollar. Argentina es un actor central dentro de la vitivinicultura mundial. Como país somos el séptimo mayor productor mundial de vinos, el décimo mayor consumidor de vinos, el décimo primero mayor exportador mundial y el segundo mayor exportador de jugo de uva concentrado. El vino es parte de la cultura y de la mesa de los argentinos. Contribuye a construir identidad y marca país en todo el mundo. El vino es un embajador de la Argentina en el mundo. Según los datos estadísticos disponibles, la vitivinicultura argentina tiene un total de 204.848 hectáreas cultivadas con vid, distribuidas en 23.046 viñedos que están en manos de 17.000 productores a lo largo de todo el país. Ya más de 18 provincias se dedican a la vitivinicultura. Por supuesto, destacar que estamos presentes hoy en la provincia más importante de la vitivinicultura, con más del 70%, seguida por la provincia de San Juan, en tercer lugar la provincia de La Rioja, Salta y así se van disminuyendo, pero todos son importantes en esta cadena. Necesitamos previsibilidad, reglas claras y lograr competitividad. Recibimos una vendimia y renovamos nuestro compromiso. La vitivinicultura argentina tiene enormes posibilidades de crecer en el mercado mundial de vinos. Muchos años de arduo trabajo nos posicionaron entre los principales países exportadores. Queremos crecer y podemos hacerlo, pero necesitamos previsibilidad, reglas claras a largo plazo y condiciones que contribuyan a la competitividad de nuestra producción. En el mismo sentido, y para lograr crecer en el exterior, necesitamos aumentar la promoción y la presencia en el mundo, como así también lograr acuerdos comerciales favorables que nos aumenten la competitividad. La vitivinicultura es una actividad económica de mano de obra intensiva, que genera valor y arraigo en el campo argentino. Soportamos una presión impositiva que en muchos casos hace inviable la producción y nos deja fuera de mercado a nivel internacional, en especial a las pymes y productores más chicos, que tienen una presión mayor sobre sus costos. Pedimos de forma prioritaria un esquema impositivo que priorice la inversión y la generación de empleo de calidad en Argentina. En este contexto, agradecemos el trabajo de gobernadores, especialmente al gobernador de Mendoza y de San Juan, a los ministros de producción de ambas provincias, como así también a los legisladores nacionales de las distintas zonas vitivinícolas de Argentina, por haber acompañado en el pedido de evitar que reaparezca el concepto de derechos de exportación al sector. Destacamos el trabajo articulado y la recepción al diálogo de las autoridades nacionales quienes nos recibieron, nos escucharon y se entendió que no se debía avanzar en este concepto y logramos continuar con el 0% de derechos de exportaciones que habíamos logrado luego de mucho trabajo en el mes de septiembre del año pasado. Y para que el sector haya sido un logro más que importante. El vino es un alimento presente en la cultura y en la mesa de los argentinos. Por eso rechazamos los ataques y agravios que sufre. La ley de tolerancia cero fue uno de ellos y trajo consecuencias muy negativas hacia el sector. Desde el punto de vista de la salud, hay que promocionar los beneficios probados que tiene el consumo moderado de vinos para la salud cardiovascular de las personas. Con 72 empleos por hectárea, la vitivinicultura es la actividad agrícola que más empleo genera en la Argentina. Por eso es fundamental avanzar en contexto macroeconómico estable con reglas claras que nos den un marco de previsibilidad y competitividad. Necesitamos ir hacia un esquema de disminución de la alta carga impositiva que pesa sobre nuestra actividad con condiciones indispensables para promover inversiones y productividad. Y junto con condiciones macroeconómicas de mayor estabilidad y reducción de la inflación, un verdadero flagelo de los argentinos en las últimas décadas, necesitamos líneas de crédito acorde con la realidad productiva de las economías regionales. Necesitamos que el sistema financiero esté a favor del sector privado. Es imposible para los productores y bodegas adaptarse a la velocidad de los cambios en la tendencia de consumo, a los nuevos esquemas tarifarios, cuando muchas producciones son electrodependientes y a los desafíos que plantea la crisis climática. Sin un sistema financiero que acompañe con créditos productivos en cuanto a plazos y tasas de interés, los cambios en la matriz energética como el aumento de la eficiencia del uso del agua son dos aspectos indispensables en el cual el sector necesita y tiene que avanzar de forma urgente. Necesitamos cuidar a los productores de Argentina. Con el plan estratégico de la vitivinicultura reafirmamos la conciencia de progreso y desarrollo. Necesitamos una Argentina integrada con diversidad de zona, de productores y de empresas. Queremos una vitivinicultura con productores dentro del sistema, evitando las grandes concentraciones. Tenemos cobiar, participa, digamos, tenemos pequeños productores, tenemos grandes productores, tenemos grandes empresas, multinacionales, tenemos un sistema cooperativo fuerte y todos convivimos y eso nos da una gran diversidad que creo que viene muy bien para el consumidor y es una distinción que tenemos como argentinos que la tenemos que cuidar. Para ser competitivos y aspirar a ganar mercados en Argentina y el mundo necesitamos de todos y a todos. Necesitamos a cada uno de los 17.000 productores de uva que tiene el país de los que el 72% tiene superficie menos de 10 hectáreas. Por lo que es fundamental avanzar el proceso de integración que le den escala y sostenibilidad a la producción primaria. Después de una ardua tarea de articulación con los organismos de DIPROCE, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el INTA, se logró lanzar en 2023 la primer convocatoria al programa PROVIAR. Gracias. En donde se presentaron 2.071 Ideas Proyectos y donde se puede acceder a un aporte por 7 millones de los 40 millones que el BID le asignó al programa. Esperamos poder avanzar con la primera etapa y darle continuidad a todo el programa que tendrá un fuerte impacto en el sector con desarrollo territorial a lo largo de todas las provincias vitivinícolas. La sostenibilidad es uno de los ejes estratégicos de la vitivinicultura. En 2023 logramos que la guía de sostenibilidad de la vitivinicultura argentina sea certificable. Primero se creó con alianza a la Universidad Nacional de Cuyo la guía de sostenibilidad y luego se trabajó en el desarrollo y validación en un esquema de certificación que habilite la obtención del sello vitivinicultura argentina sostenible. Se avanzó también con la guía de sostenibilidad de León Turismo en alianza con el gobierno de Mendoza y nuestro objetivo es continuar con el CFI y los gobiernos provinciales generando acciones directas y beneficios para que más productores establecimientos y bodegas puedan ser sustentables. La sustentabilidad la sostenibilidad son ejes importantísimos para la vitivinicultura argentina y para el campo argentino. Tenemos que trabajar mucho en ello para evitar barreras para arancelarias que no nos permitan competir con el mundo. Argentina es el primer país del mundo en tener toda su superficie cultivada con vid, relevada y caracterizada bajo una misma metodología científica. Con el Consejo Federal de Inversiones a quien agradecemos todo el apoyo brindado y los gobiernos de la provincia logramos completar y presentamos los estudios de caracterización de las regiones vitivinícolas de la Argentina. Una investigación que completa el trabajo iniciado de COVIAR con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy todo ese material está disponible de forma libre y gratuita para todas las bodegas y productores de todo el país en el sitio web del Observatorio Vitivinícola Argentina. Lo que permite conocer las particularidades y diferenciales de cada región y agregar valor a una vitivinicultura cada vez más federal y diversa. Estamos organizando junto al CFI la presentación itinerante de estos resultados en cada una de las provincias vitivinícolas de Argentina. Estamos atravesando momentos difíciles y en nuestro país y necesitamos estar más unidos que nunca. Somos optimistas como siempre lo hemos sido. Tenemos un potencial productivo muy grande pero para desarrollarlo tenemos que trabajar todos juntos codo a codo sin egos ni mezquindades sabiendo que vamos a tener un futuro mejor. El plan estratégico vitivinícola que supo mirar a largo plazo y con intereses diversos puede ser tomado como un pequeño ejemplo. La vitivinicultura argentina merece estar mejor y Argentina merece estar mejor. Trabajemos todos juntos para que esto suceda. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos en el desayuno de la COVIAR estamos viviendo este carrusel 2024. Gracias, gracias y gracias por cada uno de los mensajes que están llegando a las redes del 7 viviendo realmente una media mañana un mediodía espectacular. A puertas adentro del hotel el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina y hablaba su presidente Mario González. Y en las calles de Mendoza el gran festejo del pueblo con los carros ya se está acercando el carro del departamento de San Martín al que vemos llegar. Recién pasó San Carlos Exactamente. Recién pasó Rocío Belén Neila del Pino 20 años de estudio de abogacía y procuración el nombre de la fiesta murmullos de una nueva vendimia algunas de las candidatas que acaban de pasar hace un ratito. Y ahora ya estamos viendo a la candidata del departamento de San Martín departamento que está a 43 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza. Le damos la bienvenida Candela Díaz Magistretti 24 años estudios medicina fue coronada en la fiesta bendición de frutos. Bueno, ella representó la ciudad de San Martín en un carro que invita a descubrir San Martín y así ha sido armado y presentado. Reinas coronadas en el este en San Martín Emilia Cobos en el 42 Elba Espósito en el 63 Isabel Espósito en el 71 Viviana Carcereri en el año 1992 y Candela Carrasco en el año 2009 un saludo para Santa Rosa recién y ahora también para San Martín la zona este presente que dice hoy queremos una nueva reina de la Vendimia y Chori que ya está en el carro adelante Chori Así es chicos Ustedes dijeron Candela Carrasco en el 2009 y yo digo Candela Díaz Magistretti ¿Será en el 2024? Candela Candela Me encanta Me encanta Candela Candela ¿Puedes comunicarte con Candela? Sí Estuvimos juntas en el Brindis de las Reinas el lunes pasado en San Martín nos sacamos una foto juntas estuvimos charlando la verdad que muy buena persona y muy orgullosa de que la ciudad ha sido la que nos ha representado a todos los mendocinos de nuestra tierra San Martín Me encanta ¿Puede ser que te estaba acompañando o alrededor de los carros la reina de San Martín del año pasado? Sí No la he visto la vi la vi por acá en Nicosia Ah Nachi Nicosia es la reina del 2022 2022 ahí está chicos no el año pasado 2022 perdón se me fueron los años pero está por acá también acompañando Sí obvio sí ella está acompañándonos en todas las actividades desde el principio desde la parte distrital a la parte departamental está ahora en provincia con nosotras así que un gusto una persona bellísima que nos ha enseñado un montón Bien me encanta chicos miren lo que es el trono y la reina debe ser súper cómodo esto te digo mirá espectacular toda la decoración del carro pantalla LED metimos tecnología de todo la verdad que se pasaron los chicos que hicieron el carro un trabajo durísimo que ha brindado sus frutos este carro hermoso que tenemos tecnológico innovador hermoso la verdad que han dedicado muchos días muchas noches a esto y ha salido de la mejor manera ha salido precioso y podemos disfrutarlo de estar acá hoy gracias su majestad mucha suerte mucha suerte esta noche en el teatro griego Fran Romero Day con una espectacular transmisión que va a arrancar muy pero muy temprano del 7 prendete a las redes sociales contanos como la estás pasando chao San Martín mucha suerte esta noche éxitos un saludo para toda la corte también y las chicas que van arrojando frutos desde el carro con toda la puntería posible y los mendocinos que se acercan porque todos quieren llevarse algo por supuesto saludos a Candela Carricondo Checonato la reina más hermosa Guante Malargue mensajes que llegan a través de las redes sociales bueno te quiero contar Sergio que en torno al carro de San Martín también vamos a ver aparecer a la gente del centro tradicionalista 20 de junio y del centro tradicionalista Coronel Dorrego ¿por qué? porque todas las expresiones culturales de nuestra provincia también toman su lugar en el carrusel a través de los distintos centros tradicionalistas las organizaciones las agrupaciones y entre carro y carro los veremos pasar junto a sus caballos a sus ropas típicas familias completas que deciden sumarse al carrusel de las reinas para participar acá le mandan un mensaje para usted mucha elegancia muy bien vestida muy elegante como siempre Noelia saludo de Rosa Carloni muchas gracias diale a Rosa que le mando un abrazo grande su mamá bueno y de paso le voy a mandar un beso grande a la gente de Marisol Fa que hoy me está acompañando para lucir a la altura de las circunstancias en este carrusel de las reinas dale gracias Rosita por prenderte al 7 también allí para Jimena para la pequeña Nayara futura también reina nacional de la vendimia mi hermosa y querida Nayara un beso para ella también Sofía Fernández ¿por dónde anda? estoy con vecinos de nuestro canal acá en el departamento de las heras ¿cómo les va? hola buenos días buenos días bueno acá tenemos una pequeña reina ¿cómo le va? bien ¿te gustaría ser reina de la vendimia? sí y ya está ella coronada le vamos a decir un voto para la acera ¿cómo saluda la reina? ¿cómo saluda la reina? miren chicos ya está lista ella para futura reina de la vendimia ¿cuántos años tiene? cinco cinco bueno le quedan un par de años pero la vamos a ir preparando sí obvio muchas gracias no gracias a vos vecinos de nuestro canal que me decían somos vecinos somos vecinos acá estamos hablando con ellos acá hay un grupo de chicas ¿cómo andan chicas? ay todo bien ¿de dónde son? de la valla ¿de la valla? ¿han venido a hinchar por su reina? sí es amiga así que estamos acá ay qué bueno y ustedes le decían tenés que presentarte para reina sí obvio le rompimos para que se presente y bueno acá ahora hay que bancar bueno están muy emocionadas por lo que vean sí y esta noche a full ¿tiene chance? esperemos que sí con toda la fe bueno muchos éxitos gracias bueno acá amiga de la representante de las heras y la verdad es que es impresionante ¿cómo le va señora? buen día buenos días ya veo que está lista para agarrar algo sí por ahora no he agarrado mucho pero va a tener que mejorar la técnica a ver ¿cómo es la técnica? ¿cómo hace usted? y ponerle cerquita de las reinas pero mire más arriba tiene que hacerla así bien 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 si lo pongo alto alto pero no no puede ser acá estamos con el departamento de Rivadavia conseguile algo conseguile algo fundamental canasto viene siempre al carrusel yo lo que quiero es un vinito pero no me dan vinito claro claro todos queremos vinito claro vamos a ver si en Rivadavia conseguimos un vinito dale 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 sí dale Chori miren acá miren esto por favor miren estas princesas que van acá y este príncipe este rey ¿cómo va? hola buenos días pertenecemos a herencias gauchas me encanta ¿todos tus hijos? no solamente ella mi hermanita y mi primo lo que duerme la bebita lo que duerme la bebita está como que si vamos a estar todos en este momento no le importa nadie no le importa el ruido no le importa la música no le importa nada hola princesa te veo con un panfletito de Rivadavia ¿apoyás a Flor? no pero si agarro la las fotos bueno chicos ¿a quién apoya? a... ¿a qué reina? ¿a qué reina? ¿cuál te le gusta? ¿cuál le gusta? San Martín La Cera Malargue La Cera La Cera Sasha Yeali me encanta bueno gracias chicos me encanta ahora nos subimos mirá esto ponete esto acá sin agua no hay vitivinicultura esto hay que mostrarlo chicos es muy importante ya se viene Florencia Lagos 24 años estudios licenciatura en kinesiología y fisioterapia así es ella fue elegida en la fiesta mujer de Vendimia y representó al distrito de la central se viene se viene Rivadavia hola majestad ¿cómo le va? bienvenida estamos en vivo por el 7 nosotros ahora vamos a ir al desayuno de la COVIAR la corporación vitivinícola argentina porque está a punto de hablar el gobernador Alfredo Cornejo estamos en vivo el futuro del vino también a dos secretarios básicos para la economía de Mendoza como es el turismo Daniel vuelve a su primer amor y Juan Paso que es un gran colaborador de la industria en general y de nuestra industria en particular y estamos trabajando haciendo una agenda muy interesante para nuestra principal actividad económica de la provincia gobierno nacional en particular un mensaje muy relevante este espacio es un espacio plural de altísima institucionalidad un espacio democrático acá están sentados adelante gobernadores de distintos periodos de distintos signos políticos es una convocatoria a todos los intendentes de todos los colores políticos también de la provincia a legisladores nacionales también de distintos signos y a buena parte de la actividad económica de Mendoza que tiene un eslabonamiento con el vino muy muy robusto no diría que dependemos del vino pero sí que tiene una alta incidencia en la vida cotidiana de los mendocinos con lo cual que el gobierno nacional tenga presencia tan representativa en esta actividad creo que muestra un gobierno sensible con la economía y sensible con nuestras problemáticas y con nuestra calidad de vida presente y futuro así que un agradecimiento especial muchas cosas para decir pero por la brevedad del tiempo por el atraso de la actividad nos concentraremos en los aspectos más políticos y los técnicos creo que ya fueron bastante desarrollados en el discurso de la COVIAR y podemos hacer algunos aportes pero el video los dos videos también marcan el camino y el diagnóstico Argentina Mendoza es un gran jugador pero Argentina en su conjunto es un actor fundamental en el mercado del vino en el mundo y hacer las cosas bien en esta industria habla bien del país porque es parte de nuestra marca el vino es uno de los productos que nos identifican en el mundo entero a Argentina también a Mendoza y hacerlo bien en este mercado es un mercado que no está concentrado que tiene grandes jugadores pero no es un mercado monopólico oligopólico funciona el mercado con las distorsiones que la política por error ha desarrollado en los últimos años pero es un mercado que tiene muchos jugadores para competir que si se dan las reglas creo que podemos mejorar sustancialmente el ranking en el que estamos y mejorar la calidad de nuestros productos aquí en Mendoza como en el resto del país 17 provincias más hacen vinos y podemos hacerlo muchísimo mejor con más calidad y con mayor cantidad y el desafío de que cada vez los consumidores se pongan más exquisitos más precisos y demás es un desafío que en una industria que es competitiva estamos dispuestos a tomarlo no quedar llorando que se cae el consumo del vino en el mundo y no tenemos nada que hacer inexorablemente no tenemos nada que hacer al contrario creo que tenemos los jugadores para dar ese salto de calidad también creo que no tenemos por qué quedarnos en el mero queja del cambio climático y las dificultades del agua que van de suyo en todas las actividades agrícolas y en la vida en particular no sólo con denunciarla quedamos satisfechos moralmente sino que hay que hacer cosas para que eso ocurra por lo tanto las dos dificultades que tenemos a las dos nos tenemos fe los mendocinos de enfrentarla cambio climático de dificultades del agua baja del consumo del vino los dos tenemos capacidad y tenemos recurso humano y experiencia profesional para por supuesto superar esas dos grandes dificultades estructurales pero claro sortear esas dificultades tiene gran responsabilidad la política pública en la competencia provincial creemos estar haciendo las cosas en la dirección correcta en los últimos años creemos estar dando respuestas adecuadas para que el estado sea más eficaz sea más eficiente no genere déficit y produzca los servicios que son competencias provinciales con mejor calidad pero en aspectos macro buena parte de la responsabilidad la tiene el estado nacional tiene los instrumentos más relevantes no sólo para la actividad vitivinícola sino para la actividad económica en general la circulación de la moneda la emisión y la circulación de la moneda es una competencia nacional federal los tipos de cambio los acuerdos de libre comercio son nacionales las provincias no podemos salir a firmar esos acuerdos es imprescindible que ordenemos la macroeconomía para que la economía funcione pero para que la vitivinicultura explote tenga crecimiento aumente su calidad y aumente su cantidad y estamos en condiciones de hacerlo ese desafío es un desafío enorme y aspiramos a que el presidente Javier Milei en estos cuatro años dé vuelta la historia de este país de decadencia en la que hemos estado en las últimas décadas tenemos esa esperanza no somos de su mismo signo político no hemos transitado un camino en la actividad política juntas pero la argentina no puede perder cuatro años más de su vida económica y por eso hay que apoyar reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país le sirve a la agricultura de todo el país a la agroindustria de todo el país y le sirve fundamentalmente a la vitivinicultura de Mendoza y de 17 provincias más que tengamos una macroeconomía ordenada y a Mendoza en particular la historia económica de Mendoza nos habla claramente muy claro en las últimas cinco décadas cuando ha habido superávit comercial y superávit fiscal Mendoza ha crecido más que el país Mendoza es tributaria de una buena macroeconomía la historia de Mendoza muestra que cuando se retrasa el tipo de cambio no solo sufre la vitivinicultura sino sufre toda la economía de nuestra provincia por eso es que estamos tan comprometidos políticamente tan comprometidos de que sea exitoso el gobierno nacional en estas reformas porque le benefician a Mendoza le benefician a nuestra gente a nuestras empresas a nuestros trabajadores a nuestros vitivinicultores y desde ya a todas las actividades eslabonadas con ello hemos hecho nuestra tarea en la provincia los hemos hecho escucho el discurso del presidente ayer y muchos de los aspectos que se han planteado allí Mendoza los ha recorrido obviamente en sus facultades que son competentes los ha recorrido en reducir y eliminar el déficit del sector público hace 7 años que somos superhabitarios que no gastamos más de lo que recaudamos hace 7 años que estamos reestructurando todo el tiempo nuestra deuda y el manejo de nuestra deuda y hoy es 34% menos la deuda en dólares de lo que era en el 2015 cuando asumí en mi primer mandato y estamos tomando a pesos los contantes un 45% menos de lo que teníamos de deuda en el 2015 es decir aquí se hizo esa reforma fiscal siguen sin embargo muchos bolsones de improductividad en la tarea estatal y sabemos que debemos seguir corrigiéndolo no enamorándonos de nuestros logros sino profundizando esa tarea sabemos también que los servicios públicos básicos y elementales que tiene que prestar una provincia y de los que nos queremos hacer cargo tienen que mejorar aún más de los que han mejorado y no estamos satisfechos ni en educación ni en salud ni en seguridad ni en administración de justicia pero aunque hayan progresos tenemos que seguir esforzándonos en esa tarea pero también sabemos que la convocatoria del presidente Millet ayer es música para nuestros oídos porque la Argentina por su diseño constitucional federal necesita sí o sí por su diseño constitucional por su sistema democrático y republicano un pacto entre las provincias y la nación donde quede muy claro cuáles son las competencias de cada cual y no este desbarajuste ridículo inútil el que hemos estado en estas últimas dos y tres décadas donde un municipio celebra que le hagan cordón banquín y cuneta al Estado Nacional cuando es una facultad exclusiva del municipio y nosotros estamos dispuestos a subsidiar o no el transporte público de pasajeros si lo queremos subsidiado si lo queremos o no lo queremos con subsidio pero eso sí previo a eso tienen que estar todos los recursos federales disponibles de los impuestos como dice la constitución todos los impuestos son coparticipables y hoy en la Argentina este desbarajuste hace que no todos los impuestos sean coparticipables desde ya el impuesto a los ingresos personales que está pendiente de de aprobación en la Cámara de Diputados celebraríamos que sea porque es un impuesto coparticipable y sin duda ayudaría a tomar decisiones federales en cada una de las regiones y además sin duda alguna la Argentina requiere una reformulación fiscal entre Nación Provincia y entre los contribuyentes y el fisco y allí también hay una convocatoria sustantiva entre los contribuyentes y el fisco a una simplificación de impuestos clara contundente que incentive la inversión el crecimiento y el empleo y también una distribución provincial esa distribución provincial los mejores años de este país han sido sin ley de coparticipación y ruboriza a muchos pensar en ello cada provincia se hacía cargo de sus gastos con los impuestos internos la historia de este país la historia de este país muestra esa situación y los impuestos externos iban a parar a la nación en algún punto empezó a torcerse esa tarea y en algún punto empezó a generar esta madeja de impuestos tras impuestos tras impuestos que no son bien administrados se hizo con la excusa de que la coparticipación era para apoyar a zonas menos desarrolladas la verdad es que las provincias que reciben más coparticipación por habitante son más subdesarrolladas y no tienen ningún incentivo a tener sector privado quizás un caso lamento poner un ejemplo pero para ser didáctico Formosa no tiene ningún interés en tener más sector privado cuando el 93% de sus recursos provienen de la nación y sólo el 7% son propios tenemos que no escapar a ninguna discusión de este pacto federal que propone el presidente de mi ley es de sentido común una buena distribución de los recursos por supuesto sin afectar a ninguna provincia pero generando estímulos no se puede sin estímulos en un sistema económico capitalista estímulos que propendan a la inversión y al crecimiento no se puede funcionar esta relación fiscal nación provincias sin estímulos a agrandar el sector privado como estimulamos en Mendoza y a tener un estado ni más chico ni más grande más inteligente que intervenga en lo que tiene que intervenir y no se meta en lo que no tiene que meterse por eso conclusión la vitivinicultura Mendoza su actividad no solo la vitivinicultura necesita estabilidad macro Argentina necesita estabilidad macro estamos para apoyar ese camino con diálogo porque el solo objetivo de déficit cero es condición necesaria pero no es condición suficiente se requieren reformas estructurales que tienen que pasar por el Congreso que tienen que tener un alto alto consenso para que no volvamos atrás a la decadencia Mendoza y quien les habla humildemente en nombre del pueblo requiere que este cambio de modelo sea exitoso creemos que si esto sale bien Mendoza crecerá más que el resto del país porque ha hecho su trabajo en las competencias que le son exclusivas pero también porque en Mendoza hay un ecosistema emprendedor que va a potenciarse con condiciones macro distintas muchas gracias y feliz bendimia para todos el señor gobernador de la provincia de Mendoza desea dejar en manos de la vicepresidente Victoria Villaruel un gran vino mendocino se trata de un Nicolás Catena Zapata 2009 es un blend es un vino de colección pero que merece ser obviamente descorchado y disfrutado en algún momento y a continuación también Mario González presidente de la COVIAR va a entregar como obsequio a la vicepresidente de la nación la obra Cordilleras creada mediante la técnica acuarela vino y borra de vino por la artista mendocina Liliana Callejón y así mismo el presidente de COVIAR Mario González va a dejar en manos de cada una de las personas que han presidido este acto un buen vino argentino el vino que nos une bellísimo estuche para que también llene copas sea disfrutado y se pueda brindar por buenas producciones por buenas cosechas y por el vino nuevo mucho ha sido el trabajo de gestión y articulación llevado adelante por la corporación vitivinícola argentina esto ha permitido avanzar en alianzas con el sector público que sin ninguna duda transforma o transforman esas alianzas al plan estratégico en una política de Estado vamos a escuchar ya mismo a la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel Buenos días a todos quiero agradecer la invitación muy especialmente al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo a la vicegobernadora también a la senadora Mariana Yury de Mendoza quiero aprovechar también la oportunidad para saludar al gobernador de Jujuy a los funcionarios y ministros del gobierno nacional a los exgobernadores legisladores nacionales provinciales autoridades del gobierno provincial al presidente de Cobiar y a todo el público en general y por supuesto al pueblo mendocino es un enorme placer para mí estar una vez más en Mendoza la provincia de la libertad provincia que fue artífice de una de las hazañas militares más importantes de la historia universal el cruce de los Andes es seguro que San Martín estaría orgulloso de la importancia de Mendoza para la Argentina de sus vinos de sus tradiciones de sus raíces de su historia y de lo más importante de su gente quiero felicitar a Cobiar por dar el ejemplo y buscar la unión de lo público y lo privado de que nos podemos unir los representantes del pueblo con el pueblo que emprende que trabaja y se sacrifica por generar valor y riqueza en nuestro país la unión de las dos realidades es indispensable para crear presente y futuro ejemplo y trabajo nos tenemos que aunar para que desde nuestro lugar podamos contribuir en lo mucho y en lo poco en beneficio de nuestra bendita Argentina cuenten con esta vicepresidente en su infinito apoyo al pueblo mendocino que trabaja que emprende y que es respetuoso del prójimo cuenten conmigo para construir un mejor porvenir para nuestra amada Argentina y con el gobierno nacional para construir un país más federal más unido más libre y con progreso honremos nuestra historia y tradiciones con el fruto de esta tierra el vino símbolo de convivencia y de historias compartidas viva la patria y salud señoras señores amigas amigos el futuro se construye en nombre de la fitinicultura argentina la corporación vitivinícola agradece vuestra presencia les invitamos a disfrutar todo lo que sigue no solo mía sino de otros funcionarios del gobierno nacional excelente relación con la provincia de mendoza y la idea es que sea con todas las provincias de nuestro país hacemos un gran esfuerzo para que haya un mensaje federal y desde el senado tratamos de ampliar los lazos y de generar el abrazo entre las distintas provincias y sectores de nuestro país sabemos que los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme que hay mucho de sacrificio que hay mucho de esperanza también y esperamos estar a la altura de todas estas expectativas muchas gracias hablamos luego a ver brevemente la convocatoria de los gobernadores para el 25 de mayo bien yo creo que muy bien por supuesto que hay una etapa anterior la explicó claramente el presidente que hay una etapa anterior de pactos fiscales y demás veremos la letra fina de cada una de esas cosas pero creo que es alentador esa convocatoria como lo dije en el discurso en el discurso creo que desarrollé bastante que vemos el déficit cero no alcanza es lógico yo creo que el gobierno tampoco se conforma con el déficit cero hay reformas estructurales que requieren laborales fiscales como describir relación nación provincia relación contribuyentes y el fisco etcétera que requieren seguridad jurídica tienen que coparticipar todos los impuestos hay una cláusula constitucional que dice todos los impuestos son coparticipables por la vía de las asignaciones específicas se han perdido un montón de impuestos el esquema que pretende el gobierno nacional para explicarlo técnicamente de que cada provincia se haga cargo de sus funciones y competencias es un esquema válido que yo como expliqué arriba brevemente es un esquema que creo que es el sentido de nuestra constitución de la del 53 y de la del 94 es decir las provincias se hacen cargo de sus competencias ahora deben hacerse cargo con los impuestos que son coparticipables no con menos impuestos entonces me parece que ese es el espíritu de la constitución y creemos que así debería ser para llevar a eso hay un montón de impuestos que no son coparticipables que se han afectado específicamente voy a poner muchísimos ejemplos pero el último que ha creado o creó el kirchnerismo es el impuesto país por ejemplo pero si vamos para atrás el impuesto al cheque todos tienen afectaciones específicas entonces no se coparticipan si hay una relación fiscal nación provincia razonable y armónica Argentina debería estabilizar su macroeconomía y las provincias no tienen por qué estar pidiendo recursos todo el tiempo y tratando de tener favor de un gobierno central entonces apoyaría un nuevo pacto fiscal y también una nueva coparticipación con las provincias yo apoyaría todo lo que sea que la relación fiscal nación provincia sea mucho más equilibrada de la que es que hoy día la nación se queda insisto si hay cambios en ese sentido cómo no apoyarlo en la dirección que digo si va a funcionar con el resto de las provincias el pacto de malo el peronismo está planteando algunas críticas también del cristianismo bueno es democracia hay distintos puntos de vista creo que hay que ganar consenso hay que ganar consenso para que esta línea general sea la que se impone bueno chicos atiendo las visitas no o sea con esto pero lo podemos conseguir o no y del mundo para disfrutar de la vendimia mendocina Mendoza le abre los brazos al turismo al turismo nacional y al turismo mundial hoy la vedette es nuestra vendimia es nuestra representación máxima Mendoza a partir de esta noche con el nacimiento del vino nuevo va a tener nueva reina nacional de la vendimia la representante digna de todas las bondades de todo lo lindo de todo lo que tiene Mendoza para ofrecerle al mundo seguinos a través de la pantalla del 7 como siempre estamos haciendo este carrusel vendimial con todo el cariño con toda la emoción con todo el calor con toda la música es linda la época de vendimia muy linda muy linda la época de vendimia Sergio retomamos nuevamente la transmisión aquí estamos en Youtube estamos también a través de la transmisión oficial del 7 representando a cada una de las soberanas a través de la cámara del 7 mostrándoles los sueños que tienen toda la ilusión para esta noche en el teatro griego cada una escuchar su voto levantar la mano y saludar al mundo una sola va a tener la suerte de representar a Mendoza en el 2024 ¿Quién será la nueva reina nacional de la vendimia? bueno vamos a enterarnos esta noche nosotros mientras tanto vamos mostrándoles a las candidatas ya estará la suerte echada quien sea la reina ya en su corazón se estará preguntando ¿seré yo esta noche la que se va a llevar el cetro nacional? ¿Cuántos sueños? y atención con esto que te vamos a contar ahora con Noelia gracias a la gente de Hipermuebles de Sumarsi por estar aquí presente ¿Querés cambiar tus muebles? venite a Hipermuebles y mirá todo lo que hay para tu casa somos fabricantes desde hace más de 34 años podés elegir los lustres y colores de telas que más te gusten y así que se adapten a la calidez de tu hogar te esperamos en nuestras dos sucursales huevo de cruz y las sedas o también podés vernos desde la comodidad de tu hogar ingresando en hipermuebles.com.ar gracias a la gente de Hipermuebles por estar presente en este carrusel 2024 de la mano de Canal 7 gracias a cada uno de los oficiantes gracias a toda la gente de marketing por hacer posible esta transmisión así que realmente estamos muy felices muy contentos se viene Malargue y se está acercando este carro que llega desde el sur de la provincia un departamento lleno de historias ancestrales de naturaleza de naturaleza inquebrantable bueno ya se viene candela carricondo checonato 19 años estudios cosmetóloga tenemos que decir que fue elegida en la fiesta tierra de progreso y que ella representó a río grande desde que una larva de abeja aflora a la vida sabe instintivamente que su existencia estará dedicada al trabajo esto representa Malargue trabajo trabajo hubo otra checonato reina nacional allá por 1991 estamos hablando de patricia checonato y candela verbel en el año 2013 un saludo gracias a la gente de Malargue que todos los días nos abre las puertas de ese departamento con nuestra corresponsal allí estela lópez bueno chori vamos con vos y con candela si chicos estoy con candela checonato reina de Malargue 2024 acá con un vestido tornasolado con una sonrisa divina y tirándole cositas a la gente con palabras bonitas también buen día para todos si acá estoy toda colorida estoy muy contenta muy agradecida con la gente de San Juan muy bien muy bien de San Juan con los dos micrófonos le dicen que sale con los dos micrófonos con los dos micrófonos me dicen bueno estoy muy contenta muy agradecida con la gente acá estamos disfrutando así que muy contenta bueno tu tía Patricia te ha dado algún consejo te ha llamado ha estado presente en Villa Blanca Carrusel o lo estará esta noche acá está bueno la gente no sabe mi tía Patricia es reina nacional por el mic 991 ella está acá presente ella siempre me llama me aconseja está acá me ha dado un montón de consejos me está apodando así que bueno más allá de los resultados está acá ¿hay nervios para esta noche o más o menos? hay nervios como siempre pero más que nada tranquila y bueno dejar todo en las manos de Dios me encanta así pasa Candela reina de Malargue chicos los dejo a ustedes gracias gracias Cande un abrazo para vos mucha suerte esta noche muy bien representado gracias al jefe de comunarse el sojaque por cada uno de los presentes para el equipo del 7 allí estamos Malargue todo el futuro de la provincia pasa por ustedes parte también de cada uno de los departamentos pero qué lindo está Malargue y qué rico es y todo lo que tiene para dar y gracias por los realitos las cosas que nos están acercando al puesto de transmisión y es un lugar al que se puede visitar en distintos momentos del año porque tiene atractivos naturales maravillosos que están al alcance de la mano no está tan lejos de la ciudad son accesibles y verdaderamente una escapadita de fin de semana te puede cambiar el aire y te puede cambiar la onda si te vas a Malargue a disfrutar y sabemos de las invitaciones que hay para todo el equipo del 7 ya vamos a ir por ahí Sofía ¿por dónde estás? ¿por dónde anda? acá mira acá tengo una señora ¿cómo le va? buen día disfrutando el carrusel ¿de dónde es? yo soy de San Rafael de San Rafael ha venido desde el sur de la provincia no, vivo acá ah, vive acá muy bien bueno, está hermoso para disfrutar del carrusel no te escucho nada está hermoso para disfrutar del carrusel muchas gracias bueno, hay mucha gente el calorcito se empieza a sentir ¿cómo les va chicas? hola ¿cómo están? súper bien está re linda la vendimia ¿es la primera vez que vienen o no han venido otra vez? no, un montón de veces les encanta sí ¿querés ser reina? no sé pero sería lindo muy linda bueno ¿por qué no algún día te hacemos una entrevista de arriba del hogar? dale, dale buenísimo muchos chicos disfrutando porque además todos quieren agarrar algo Sergio, ¿no? claro yo hasta acá les digo que no pude agarrar melón recién de la valle porque me da miedo acá le guardo uno acá le guardo un melón acá le guardamos uno con Noelia bueno vamos a seguir buscando más gente que está acá disfrutando ya del calorcito porque ahora se siente el calor bueno acá nos escribe Victoria Serrano desde Francia los estoy mirando hermosa transmisión hola Sergio hola Noelia quería enviarle un saludo muy especial a mi prima Agostina Zagua Carrión reina de Capital gracias Victoria gracias por seguir el 7 desde Francia y en un ratito viene la reina de la ciudad de Mendoza con su carro pero además hay mucha gente que nos está siguiendo por YouTube así que lo podemos disfrutar también al 7 a través de YouTube dale con la reina estoy con la reina tengo acá una latita chicos de vino si hay latita de vino guarde guarde vamos para yo voy a abrirla ahora reina quiere uno usted mira vamos a abrir una ahí acá toma te doy esta abierta y vamos yo voy con esta que esa está un poquito más fresca ahí estamos salud y feliz venida acá con la reina de ciudad me encanta tomamos la estamos pasando increíble que está tomando que es es vino Malbec Rosé me encanta y que gusto tiene el Malbec Rosé oh espectacular que gusto tiene el Malbec Rosé el Malbec Rosé yo estoy tomando sabiñón blanco me encanta bien dulce sabiñón blanco me encanta con que se come con pescado se come o no puede ser si no soy tan fan del pescado con cualquier cosa son más del Malbec por los tintos la verdad que no me voy con el soviñón blanco pero no lo como con pescado así ya la digo me encanta Agostina como está pasando este carrusel muy bien super lindo disfrutando un montón el cariño de la gente es enorme no lo puedo creer estoy muy contenta bueno todos los éxitos para esta noche un mensaje para el pueblo mendocino y para toda la gente que nos está viendo porque como decía Noe Nieto recién nos está viendo a través del 7TV por todo el mundo si lo sé bueno agradecerle agradecerle a toda la gente que nos ve agradecerle a todos los mendocinos a todos los turistas que visitan la ciudad de Mendoza es un honor representar la ciudad de Mendoza estoy muy contenta y obviamente invitarlos esta noche al Teatro Plan Romero Day porque sin el apoyo de la gente esto no sería así Vendimia Vendimia son los turistas son los mendocinos que se acercan y que eligen vivir Vendimia con nosotros así que salud los invito esta noche espero que me apoyen para que Ciudad pueda tener su primera reina nacional gracias Agostina gracias la dejamos que tiene que hablarle al público gracias que bien habla muy bonita ella todas las cualidades que tiene la ciudad la capital el centro de turismo Mendoza para convertirse esta noche de la mano de todos los mendocinos en la primera reina que tenga la capital será esta te iba a decir la primera reina nacional puesta por la ciudad de Mendoza en ese lugar en ese centro porque la verdad es que vamos a recordar que antes la ciudad no podía competir en la elección final solo era una reina testimonial en el sentido de que era la anfitriona pero ahora con los últimos cambios del reglamento la reina de la ciudad también puede competir será entonces la oportunidad para que Agostina sea reina nacional y ponga el primer reinado nacional en la ciudad 23 años estudio profesora de inglés ya se va capital suerte para ella suerte Mendoza suerte capital suerte ciudad y se viene se viene se viene Tunuyán vamos al Valle de Uco cuánta alegría cuánta música cómo baila la corte hola 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 me gustan las faldas de las chicas de la corte cuánto ritmo le ponen me encanta vamos música muchísimo me gusta me encanta acá estamos con Isi Guillén cómo va Isi viviendo reina de Tunuyán por supuesto viviendo este carrusel esta vendimia maravilloso maravilloso la inmersidad que tiene el carrusel el calor de la gente es increíble tienen una suerte de distintas emociones ayer estaba al borde de las lágrimas hoy te veo más alegre disfrutando pero estoy seguro que esta noche vuelven las lágrimas es una mezcla una montaña rusa lágrimas risa llanto risa llanto risa y así vamos pero vamos disfrutando siempre son lágrimas de felicidad son lágrimas de emoción así que todo sentimiento bueno todo sentimiento positivo esto es lo que nos trae vendimia siempre alegría siempre felicidad gracias reina feliz vendimia feliz vendimia su majestad feliz vendimia feliz vendimia gracias gracias Isi Guillén Godoy 20 años estudios medicina nombre de la fiesta sonidos del universo representó a radio FMZ 95.5 mucha suerte esta noche bueno vamos a mandarle un abrazo grande a toda la república argentina porque nos están en este momento recibiendo tal vez desde distintos puntos del país también a través de la señal de américa 24 y para nosotros es un honor un placer poder llevar junto a Sergio y a toda la gente de canal 7 de Mendoza esta transmisión para mostrar la vendimia al mundo para mostrar la vendimia al país hola américa 24 hola país hola mundo acá estamos desde el 7 Mendoza en la puerta del parjaya viviendo este carrusel 20-24 con todo el equipo periodístico todo el equipo de producción del 7 viviendo una fiesta realmente espectacular el tiempo acompaña esta noche Mendoza tiene nueva reina nacional de la vendimia el carrusel de las reinas para aquellos que no lo saben es un tradicional paseo donde cada uno de los departamentos de Mendoza muestra a su soberana y muestra su cultura muestra su producción muestra sus productos por eso ahora nos vamos a ir a uno de los carros si no me equivoco San Rafael dale Chori a ver Chori llegaste a la reina estás ahí si chicos pero si eres de la calle estoy caminando con Sol Indy Berry reina de San Rafael reina por qué elegiste bajarte del carro está bueno bajarte del carro estar cerca de la gente sentir el cariño sentir el acompañamiento para mi lo más lindo que me ha regalado este carrusel y esta vendimia es estar cerca de la gente y el amor que nos brindan me encanta una postura una presencia esta reina con un vestido rojo y va con un malbec en la mano me encanta espectacular Sol cuáles son los deseos para esta noche disfrutar vivir una vendimia en persona en primera persona no he tenido la oportunidad de asistir anteriormente a una vendimia acá en Mendoza en vivo así que muchas emociones muchas sensaciones felicidad y orgullo totalmente de representar a San Rafael el bello pueblo ¿el bello pueblo de San Rafael tendrá reina nacional de la vendimia esta noche en el teatro griego Fernando Merodei? por supuesto la corona de esta noche se la lleva a San Rafael y se va hacia el sur muy bien muy bien gracias reina que disfrute gracias gracias su majestad y está también nuestro corresponsal me regalaron el vino chicos me llevo el vino compartiendo compartiendo está también Nacho Rodríguez nuestro corresponsal del sur de San Rafael presente también aquí con nosotros te voy a contar que San Rafael tuvo varias reinas nacionales coronadas allá por 1941 Irene Roldán después Eve Magrini en 1948 Nilda Ester Erazo en el 58 Clementina Herrera en el 59 Isabel Golbano en el 61 y Teresa Huachovitz en el 64 Josefina Izquierdo en el 81 y Marcela Perdigues en el 82 la última reina coronada de San Rafael fue María Cecilia Fornara en 1998 ¿podrá Sol llevar el cetro nacional al sur de la provincia? y yo se lo pregunto a ustedes a los amigos del 7 ¿será esta noche la noche de San Rafael será esta noche que esta hermosa y bella candidata que habla muy bien se podrá convertir en reina nacional de la vendimia y representar a todos los mendocinos por todo el mundo? y a vos que tal vez estás en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba o en Salta y nos estás viendo por la pantalla de A24 te pregunto ¿qué estás esperando para venir a Mendoza? ¿qué estás esperando para venir a disfrutar de la vendimia? tal vez en esta vendimia ya no llegues pero te podés dar una vuelta por Semana Santa Mendoza tiene muchísimo para ofrecer Mendoza es todo el año Mendoza le abre la puerta al turismo en general con todas las bondades con todo lo lindo que tiene el turismo del vino el turismo aventura la riquísima gastronomía vení prendete sumate a Mendoza los 365 días del año estamos a través de la pantalla de América 24 de Canal 7 en redes sociales viviendo el carrusel 2024 Mendoza al mundo hoy tenemos el nacimiento del vino nuevo y Mendoza tendrá nueva reina de la vendimia y nos vamos a Godoy Cruz y nos vamos con la reina Chori dale si estoy acá con Karen Rubino reina del departamento de la Cruz Gran Mendoza tenemos presente acá en este carrusel todo mucho color chicle rosado fudge ya se han dado cuenta a vos no que te gusta la moda me encanta y el rosa me encanta es que es un año muy Barbie me parece es un año muy Barbie hasta la banda tiene rosa mirá como va reina muy buenos días muy feliz un poco más ansiosa que anoche por lo que hoy es nuestra gran noche nuestra fiesta máxima me encanta ¿cómo se vive esta vendimia con las chicas de la corte? esto no lo he preguntado ¿tenés contención de tus compañeras que participaron con vos de la elección de la corona departamental? ¿te dan algún consejo? ¿hacen campaña por vos? por el momento nos llevamos muy bien no he tenido mucho tiempo de poder verlas porque hemos entrado en convivencia con las reinas departamentales pero acá están presentes acompañándonos a todos los godecruceños ¿por qué godecruce tiene que llevar la corona departamental esta noche? comenzamos a todos los mendocinos y turistas que van a ir a votar y que van a tener la posibilidad de votar en el teatro griego porque creo que soy una mujer que tiene muchas capacidades que puede llevar a Mendoza a lo más alto una mujer que cumple un rol de llevar adelante a todo el turismo a nuestra cultura y a principalmente a los godecruceños que fueron los primeros que confiaron en mí me encanta Karen su majestad buena vendimia muchísimas gracias los esperamos esta noche en el Fran Romero feliz vendimia feliz vendimia mucha suerte su majestad saludos que llegan gracias a Pablo Charco tremenda transmisión están saliendo felicitaciones muy contenta muy contenta espectacular en días que han sido difíciles también y cómo ha tenido la repercusión con respecto al discurso de ayer excelente repercusión creo que era lo que el pueblo argentino estaba esperando así que mostramos una estructura política nueva pero que tiene las cosas muy claras y cómo llevarlas adelante que es un placer estar acá y que estoy realmente muy contenta y que tienen una vicepresidente que va a estar también a su servicio ¿ha podido dar alicio? ¿viene para productor? no, estoy recién llegada gracias un gusto muy bien Sofía la palabra de la vicepresidenta argentina anoche presente allí en el congreso con Javier Milei con el presidente de todos los argentinos ahora presente en el desayuno de la Covear dando detalles el futuro del vino para dónde va la industria 2030 2040 2050 Mendoza y su vino al mundo la vemos a Victoria Villarruela la vicepresidenta de la nación junto a ella estaba Ebe Casado la vicegobernadora de la provincia de Mendoza y nosotros mientras tanto disfrutando del carrusel de las reinas también figuras nacionales no solo del ámbito político sino de distintos ámbitos que han venido a participar de la vendimia a disfrutar de la vendimia tremenda transmisión te decía el saludo de Pablo Charco están saliendo excelentes gracias Sergio gracias Noelia ¿está Noelia para representante de la ciudad de Mendoza? bueno me encantaría lo que pasa es que me parece ahora ya la edad no es una de las de las características que hay que cumplir tal vez ¿por qué no Sergio? ¿por qué no? gracias Pablo Charco y familia bueno en un ratito nada más se va a acercar otro de los carros el carro del departamento de Guaymallén un departamento que está muy cerquita de la provincia muy cerquita de la ciudad digo a tan solo 6 kilómetros de la ciudad de Mendoza y el más poblado de la región oeste de la República Argentina Chori ¿ya estás con la reina? sí chicos estoy con la reina y no hemos hecho con pinche mirá como me tiene agarrado la reina mirá así agarrado que me abanica qué trato chicos pero así cualquiera olvidate ¿cómo va reina? todo bien ¿vos? bien bien muchos nervios para esta noche ansias, ganas esperanzas ansiedad más que nada que todo pero ahora estoy bien tranquila disfrutando de todo esto yo creo que en un rato me va a poner súper nervioso súper la reina la reina de llanto fácil dijeron en sentí bendito puede ser puede ser ayer me puse a llorar porque me dedicaron unas palabras mis familiares después vi una amiga que se fue a vivir a otro lugar y me partió el corazón y bueno nada pero es sensible estoy sensible todas estamos sensibles le podés preguntar a todas las chicas de las 18 17 perdón estamos todas iguales espectacular pasó algo con Wemayen que es de público conocimiento en su momento reina sí reina no corona no con la gestión anterior Marcos Calvente ha tenido apoyo en este momento con tu reinado sí, sí, sí ayer estuvimos en el ay perdón se me fue el nombre ¿a dónde estuve? en la vía blanca no, en la vía blanca ya sé Ángel Bustelo Ángel Bustelo estuvimos con muchísimos embajadores de todo el mundo y estaba Marcos pero sí apoya un montón y lo requiero más que nada y dentro de corona sí corona no capa sí capa no depende de la persona yo la verdad que yo me encanta usarlo es un honor usar capa corona muy bien muy bien representar y representar al departamento más poblado de la ciudad de Mendoza chicos exactamente representar al más poblado Wemayen el más poblado gracias gracias reina muchas gracias a vos gracias 18 años estudios licenciatura en administración de empresas Angelina Franco Leiva la representante que tiene Wemayen un departamento que además ha puesto muchas reinas en el centro nacional tal vez el que más empezó con Yolanda Contreras en 1950 María Magdalena Esquete en el 53 Adelina Tello en el 60 Cecilia Baumergarde en el 69 Teresita Ripoll en el 75 Patricia Mónica Castro en el 78 María Navosco en 1993 María Dolores Bamugia que estuvo ayer en el canal en el 97 María Paula García en el 2007 y Sofía Jaudet en el 2014 mucha suerte esta noche Wemayen Wemayen otro de los departamentos más ricos que tiene la provincia de Mendoza en cuanto a cantidad de gente actividades los centros comerciales Wemayen al mundo mucha suerte su majestad esta noche mucha suerte y que el teatro griego como cada uno de los departamentos tenga pero muchos muchísimos y cientos de votos que hermoso es poder mostrar la vendimia para todos los puntos de Mendoza y también para todo el país y que veo en la vendimia veo felicidad veo alegría veo celebración con estos anteojos de Duchi Opticas veo todo lo que es si con Duchi Opticas los veo bien gracias a Opticas Duchi por sumarse a esta transmisión del 7 gracias por confiar en nuestro producto gracias por este carrusel 2024 por estar presentes aquí y ustedes que a esta hora nos están siguiendo acá mirá mirá lo que tenemos un vinito para brindar y gracias a la gente de familia que también se ha sumado en esta transmisión del carrusel de la vendimia por el 7 nace el vino nuevo nace la vendimia 2024 la bendición de los frutos este fruto que va a dar un vino que se reparte por todo el mundo si quien llama Chori que paso Chori tengo a Harry Potter tengo a Voldemort tengo al sombrero loco a la reina de corazones me están atacando chicos como puede ser mirá lo que es me van a hacer un espelear bus algo ahí mirá me encanta como están viviendo esta vendimia muy bonito muy bonito la verdad que muy 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 contentos me encanta acá la reina de corazones está mal la reina de corazones hoy hoy estoy un poco más contenta que siempre ustedes dos dejen de pelearse ustedes dos dejen de pelearse abuénense por favor un abrazo entre Harry Potter y entre Voldemort me encanta chicos muy bueno muy bueno todo el color lo que ha sido una película Harry Potter cada una de las representaciones y ahora aquí también presente en la fiesta nacional de la vendimia estoy pensando en todo lo que genera la vendimia porque fíjate que desde las expresiones culturales más profundas de nuestra tierra que tienen que ver con el agro mendocino con el vino con el aceite de oliva con todo lo que tiene que ver con las aceitunas con los frutos de la tierra melón duraznos damascos recién como podíamos ver hasta otras expresiones culturales tal vez más relacionadas con el cine o con distintas culturas la cultura está presente toda la tradición todo lo que es Mendoza mostrándose al mundo esta Mendoza que tiene a partir de hoy una nueva reina nacional de la vendimia que va a dar la vuelta al mundo mostrando todo lo que tenemos pero principalmente la industria del vino este vino que comienzan a ser la cosecha 2024 te voy a decir algo seis minutos pasaron de las trece tal vez nos estás viendo por la pantalla del siete en la forma habitual y tal vez nos estás viendo a través de youtube en Mendoza o en cualquier lugar del mundo gracias por sumarte a la transmisión del siete tv y gracias por vernos también desde distintos puntos del país a través de A24 bueno muy bien vamos a hacer una breve pausa no se vayan seguí prendido en las redes sociales estamos haciendo una transmisión espectacular única con drones con todo el equipo periodístico de producción de cámaras del siete para llevarles a ustedes la mejor vendimia esta vendimia esto no termina acá porque continúa hoy a la tarde en el teatro griego Fran Romero Day pequeña pausa ya venimos no se vayan estás en el siete disfruta del verano con las mejores ofertas hasta el martes super fin de semana conto 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en café instantáneo Dorca queso untable casantreno yogurísimo potes 70% de descuento en la segunda llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas 3 por 12 en Villa Vicencio 4 por 3 en leche larga vida las 3 niñas y 3 por 2 en vino fino espumantes y champañas que podés combinar como quieras también encontralas en Coto Digital la tienda online número 1 de alimentos bebidas y productos del super de Argentina Coto grupo Lorenzo grupo Lorenzo ¿tenés ganas de renovar tu casa? cambia tus muebles ahora en Hipermuebles podés encontrar todo lo que estás buscando para tu hogar acercate a nuestras sucursales www.hipermuebles.com.ar evacopa mecopa mecopa que es fácil de usar mecopa que es súper cómoda mecopa que la puede usar todo el día mecopa cuidar el medio ambiente mecopa no gastar más en toallitas mecopa que este mes la llevo con un 50% de descuento evacopa mecopa este mes 50% off en todas las farmacias del país ofertas arrasadoras en libertad hasta el domingo combo Fernet por 750 mililitros más Coca-Cola original o sin azúcares por 2 litros y medio 7.900 pesos 50% de descuento en la segunda unidad de champús o acondicionadores seleccionados y 70% de descuento en la segunda unidad de galletas seleccionadas aprovecharlos en libertad y libertad fan sequedad vaginal abrite a un nuevo mundo gel lubricante hidratante evagina único con ácido hialurónico L-arginina y aloe vera como es hidratante calma la picazón y la tirantez como es lubricante aumenta la sensibilidad y el placer sexual además ayuda a colocarte la evacopa hacelo parte de tu rutina gel lubricante hidratante evagina estás en el 7 acá seguimos con esta vendimia 20-24 el carrusel de las reinas no quedan más carros con las representantes de los departamentos me parece que Guaymallén fue el último Sergio Guaymallén fue el último bueno gracias a cada uno de ustedes que cantidad de mensajes que han llegado un saludo también para el señor Rodrigo Bernal desde Chile nos siguen un colega un gran profesional que nos siguen desde el vecino país con toda la cobertura del 7 gracias Rodri dale Sofía acá estamos con la comparsa ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿de dónde son? de Godel Cruz de Godel Cruz me van a enseñar el paso a ver ¿cómo se hace? vamos bailando bailando vamos dale 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 vamos vamos que impresionante el ritmo y el color es impresionante la energía son de Godel Cruz excelente excelente vamos miren la chiquitita acá hola hola es muy pequeña bueno la verdad es que vienen todos los ritmos ahora porque hay que bailar y así se termina ya el carrusel que estamos disfrutando esto también es toda una técnica yo quiero vamos 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 bailando bailando disfrutando el carrusel disfrutando el carrusel si impresionante chicos dale 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 baila 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 pará pará quiero aprender esto también mirá vamos uno a ver a ver Chori a ver Chori a ver Chori dale a la cámara a ver dale uno dos tres dale dale vamos fuego espupo espupo mirá tremendo tremendo ¿quieren que lo hagan lo hagan ¿quieren que lo hagan? si no 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 lo hagan en su casa chicos me corro me corro mirá cuidado cuidado a ver a ver ¿están midiendo el viento? vamos vamos impresionante impresionante no no tremendo mirá bailo con los chicos bailo 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 vamos acá bailo bailo dale ritmo dale ritmo dale que fiesta increíble tiene Mendoza es tremendo es tremendo me encanta me encanta la energía de la burga no puede faltar en este carrusel pensamos que no venía pero vino al final y cierra este maravilloso carrusel de las reinas estamos viendo ahí en la pantalla del gran 7 mirá los chicos están cebadísimos mirá el enano mirá el enano acá mirá hija vamos ahí le ponía el enano bueno 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 a ver ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? ahí mirá dale 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 ¿cómo sigo ahí? eh eh dale 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 ¿cuánto ritmo? ¿cuánta música? esto es Vendimia esto es Mendoza al Mundo ¿cuánto ritmo Chori? esto es tremendo chicos impresionante y quedan burgas de distintos géneros me decían la gente acá que son de distintos géneros unas son más aceleradas otras son más tranquilas unas son más norteñas las otras son más del sur de Vendosa de Vendosa no más de de la Argentina así que nos están siguiendo desde todas partes del país dale baila Chori baila Sofía baila el 7 acá estamos estamos con la comunidad boliviana ¿cómo le va Buendía? Buendía ¿usted a quién es representante? a Jatora y Uyuras es un pueblo potesino que es de Bolivia impresionante tienen sus trajes típicos ¿cómo le va Buendía? mira ahí a la cámara cuénteme ¿qué es su traje típico? artesanía Bolivia ¿cómo es el nombre? todo ¿nuestra vestimenta está preguntando? sí pertenece al pueblo de Jatora y Uyuras de Bolivia la provincia de Potosí digamos así bueno nuestra vestimenta está hecha por Aguayo y lo que está atrás significa toda la producción del año miren qué interesante chicos toda la diversidad cultural que también nos manifiesta a través del carrusel es impresionante y la verdad es que bailan con sus bailes típicos con su vestimenta también tradicional y es muy lindo también esto que nos genera lo que es vendimia porque también gracias a ellos se produce la producción local Sofía compras y llevan más Tadicor gracias por sumarte a la transmisión del 7 a este carrusel 2024 gracias vos sabés que estoy mirando Sergio y es impresionante la cantidad de mensajes que llegan a través de nuestra transmisión por Youtube de la gente que nos está mirando mientras podemos ver a Victoria Villarruel la vicepresidenta de la nación junto a la vicegobernadora de Mendoza Ebe Casado Mariana Juri y Mariana Juri mirando desde la terraza del Hyatt este carrusel de las reinas desde San Luis gracias a cada uno por sumarse a la transmisión del 7 hacemos una pausa pausa cortita breve estás en el 7 estamos en este carrusel el 20-24 Mendoza al mundo vamos Vendimia estás en el 7 disfruta del verano con las mejores ofertas hasta el martes super fin de semana Coto 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en café instantáneo Dorca queso untable casancreno yogurísimo potes 70% de descuento en la segunda llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas 3x2 en Villa Vicencio 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas y 3x2 en vino finos espumantes y champañas que podés combinar como quieras también encontrarlas en Coto Digital la tienda online número 1 de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina Coto ¿Qué le servimos chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse lo de Suerox es riquísimo tiene cero azúcares ocho iones y cero calorías además recuperás electrolitos Suerox hidratación que va con vos ¿Qué ves cuando me ves? Duchi Opticas te veo bien Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor te llegan a formar escamas en los codos en las rodillas en la espalda Presentamos Caladril Cuidados Intensivos un alivio profundo para pieles deshidratadas una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación mejorando visiblemente la piel con escamas nueva línea Caladril Cuidados Intensivos Vendimia donde la naturaleza y la tradición se fusionan y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables Triunfos Seguros Siempre Vendimia Caladril Cuidados Grupo Lorenzo Disfrutad el verano con las mejores ofertas hasta el martes super fin de semana conto 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en café instantáneo Dorca queso octable casantreno yogurísimo potes 70% de descuento en la segunda llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas 3x2 en Villa Vicencio 4x3 en leche larga vida las tres niñas y 3x2 en vino finos espumantes y champañas que podés combinar como quieras también encontrarlas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del super de Argentina Coto cuando me duele la cabeza cuando me duele la muela lo que recomiendo para el dolor cuando me duele los músculos es poder confiar el analgésico número uno de Argentina es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa porque es fuerte contra el dolor Tafirol alivio potente y efectivo del dolor avalado por la Sociedad Argentina de Medicina es Snacks creo que es lo que la población estaba esperando y creo que era el mensaje que los argentinos querían de un presidente al abrir las sesiones ordinarias ¿Qué siente el acompañamiento de la gente? ¿Qué siente cuando escucha que la gente apoya las políticas de Millet y de todo el equipo de ustedes? Los miembros del gobierno nacional y particularmente en mi caso nos sentimos muy queridos muy apoyados y en todo momento recibimos muestras de cariño así que esperamos ser consecuentes nosotros también con eso y devolver tanto amor con acciones que propendan a la Argentina y a su progreso La relación con los gobernadores sobre todo de Chubut y de la Patagonia ¿Qué piensan de aquí en adelante para mejorar ese conflicto? Seguramente todo se va a ir encaminando de mi parte es hacer puentes tender a las conversaciones a la unión y a que podamos ser un país cada vez más federal ¿Qué tiene para decirle al pueblo argentino? Bueno, estamos escuchando a la vicepresidenta Victoria Villarruel Gracias Sofía Hizo referencia a la relación con los gobernadores también de Chubut y de la Patagonia Desde la terraza del Park Hyatt allí la vemos entonces a la vicepresidente de la nación acompañada de otros funcionarios de la provincia de Mendoza como puede ser la vicegobernadora a quien vemos al lado a Ebe Casado y de esta manera se refería a algunos temas nacionales dijo que su objetivo o su tarea es tender puentes y esto lo dijo en relación a lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo con los gobernadores en especial al desencuentro podríamos decir con el gobernador de Chubut Y este llamado a la ley de bases a lo que tiene que firmar cada gobernador lo que va a pasar para este pacto del 25 de mayo la convocatoria del presidente anoche allí está la vicepresidenta argentina con la gente en esta vendimia 2024 con una multitud también la veíamos a una de las grandes cantantes que tiene la provincia de Mendoza Estaba junto al soprano Verónica Cangemi a quien también pudimos ver en la terraza hay muchas personas pero pudimos ver a algunas que son muy reconocidas y como lo es Verónica Cangemi reconocida a nivel mundial por su música Este llamado al diálogo del presidente Javier Millet y a partir de esto todo lo que se viene quiero mandarle un saludo también a la familia Eibar que nos están siguiendo en la transmisión del 7 abrazo grande querido Sergio y Noelia estuvimos en Vía Blanca y Carrusel feliz vendimia felicitaciones por el trabajo de ustedes Bianca, Brune, Vanina y el gran y querido Mauricio un abrazo para ustedes gracias por seguirnos breve la pausa ya volvemos Estás en el 7 S-Snacks Pedirás más www.ssnacks.com Grupo Lorenzo Soy Sofía Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal como vos y como vos sentí picazón ardor le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo te lo pones antes de dormir y listo actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor la picazón y cambios en el flujo y vos ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente Centro Médico Ampararte queremos estar cerca tuyo ofrecerte soluciones y acompañarte trabajar en equipo para cuidarte es nuestro objetivo por eso contamos con varios especialistas para ello acercate a Centro Médico Ampararte en hipermercado Tadicor de las Heras conocenos Vendimia donde la naturaleza y la tradición se fusionan y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables Triunfos Seguros siempre en Vendimia ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios Encontrános en nuestras dos sucursales de las Heras y San Martín En Tadicor compras y llevas más Mira nuestras ofertas en Tadicormendoza.com Estás en el 7 Acá estamos de nuevo con este carrusel 2024 por la pantalla del 7 los ojos de nuestro canal para todo el mundo viviendo una Vendimia realmente espectacular mucha música mucho color y gracias por la gran cantidad de mensajes que están llegando Gente que nos escribe desde Miami por ejemplo Familia Cabral que dice que nos está siguiendo Gracias Chori ¿Dónde estás? Chicos estoy con una filial acá que están bailando Tía Taco se llama A ver Mirá como están bailando todos como que hacen mirá los pasos que hacen es espectacular me encanta estamos en plena calle los trajes acá viviendo los trajes son increíbles que trabajo tiene esa ropa por favor son espectaculares los trajes y te digo que hay que tener puesto esto hoy zafa pero ayer no sé si zafa bailá 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 dale estás en vivo estás en vivo para el mundo dale metele onda dale ahí va va dale 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 vamos ¿Cómo es? Baila para todo el país Chori Kaysur Kaysur dale Sofía que estás al aire vos acá estamos bailando The White Bayer Yo 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 Muy bien ahí el pasito mirá el pasito ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ahí Bueno no me sale mucho no me sale Sí va bien dale que va bien Ahí Chico me encanta es espectacular toda la energía mirá acá tenemos otra comparsa más acá nos vamos a ir mientras ahí graban es buenísimo Dale que va dale que va Che me he transpirado Vos sabés que Mendoza tiene una comunidad boliviana muy grande asentada sobre todo en la zona de Ugarteche y por eso también vemos tantas manifestaciones con los distintos caporales y las distintas agrupaciones el trabajo de nuestros cultivos con toda la comunidad parte también del trabajo de la construcción de viviendas aquí en la provincia de Mendoza un trabajo muy pero muy noble llevando adelante una provincia para el progreso pensando en la Mendoza que todos queremos gracias a cada una de las comunidades que han hecho muy pero muy grande Mendoza y le pone le pone muchísimo color y música al carrusel la comunidad boliviana año tras año y en un ratito desde bodegas de Argentina desde lo que era el tradicional almuerzo de las fuerzas vivas así se llamaba antes vamos a estar ofreciendo distintos flashes informativos para contarles también lo que va a pasar en ese evento sumate a las redes del 7 contanos cómo estás viviendo esta vendimia 20-24 este carrusel a las 20 para Chori que cuente una cosita y te doy paso a las 20 a las 20 arranca la previa del acto central de la vendimia por la pantalla del 7 y están todos los mendocinos y turistas invitados a seguirnos de forma tradicional o a través del streaming ahora sí Chori todo tuyo bueno chicos miren lo que es esta otra filial vos que decías recién del vestuario no es impresionante mirá lo que es esto por dios esto tiene el doble de vestuario porque tiene gorro tiene tiritas colorando está todo hecho si no me equivoco de lana pregúntale cuánto pesa el traje que deban ahí le preguntamos cuánto pesa esto más o menos cuánto pesa este traje más o menos ay no sé más de un kilo seguro seguro están sufriendo calor más o menos más o menos estamos disfrutando pero se disfruta ¿cómo se llama este baile esta comparsa contame un poco se llama Tinko nosotros somos Tinko y Kaisur somos de Mendoza iniciamos acá y llevamos más de 7 años bailando me encanta ¿me enseñás a bailar un poquito? a ver cómo es para bailamos a ver excelente Chori excelente cuánto ritmo gracias Chori vamos a aprovechar para saludarte gracias por tu tarea hoy gracias también a Sofía por la tarea realizada y gracias a todos ustedes los mendocinos que del otro lado nos eligieron pero también a quienes están desde distintos puntos de la Argentina siguiéndonos por América 24 chau Sofía feliz Vendimia bueno sigan en el 7 que se ven ahora sí gracias Chori un abrazo grande chau chicos un placer reitero la previa esta noche 20 horas estamos con Rodi Gravina Daniela Gutiérrez y con Lucas Castro vamos a estar metiéndonos entre camarines va a estar espectacular me encantó y además acordate ahora playes informativos a través de la pantalla del 7 con todo lo que va a pasar en bodegas de Argentina gracias como decía mendocinos y turistas gracias a la gente que nos está mirando desde distintos puntos de la Argentina y del país por A24 o por Youtube por la señal de streaming para nosotros un placer como siempre acompañarlos en este carrusel de las reinas un año más gracias Mendoza gracias Argentina gracias mundo feliz Vendimia nace el vino nuevo Mendoza tendrá hoy una nueva reina nacional de la Vendimia gracias a ustedes esto es posible salud 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 alujan la acera arriba ¡Gracias!